Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Aquí estamos para trabajar de nuevo con todos vosotros un taller sobre la empresa. Sí, hoy vamos a hablar del clima laboral desde un punto de vista psicoanalítico. Clima laboral desde un punto de vista psicoanalítico. Y nosotras somos Madre de la Salamanca y Virginia Valdominos, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Grupo Cero, exactamente. Un buen clima laboral. Un buen clima laboral. Parece una tontería, pero es mucho más importante de lo que muchas empresas consideran. Es decir, que haya un buen clima laboral facilita que el trabajo fluya de otra manera. Bueno, parece que incluso los trabajadores en las últimas encuestas y estudios realizados valoran más trabajar en un buen clima laboral que tener un sueldo alto. Sí, porque realmente pasamos un alto porcentaje de nuestra vida en el trabajo. Entonces, es evidente que cuanto mejor nos relacionemos y cuanto mejor fluya el trabajo y más se potencie en nosotros el deseo de progresar y de ir a trabajar, pues evidentemente más felices vamos a estar. Y la felicidad no debemos olvidar que no es solamente un trabajo, sino que además es una de las fuentes más importantes de autoestima y además de refuerzo del sistema inmunológico. Sí, claro, porque está muy relacionado lo que es nuestra satisfacción a nivel personal, nuestra felicidad, cómo nos sentimos con lo que pasa en nuestro cuerpo, con los procesos biológicos. No está tan separado como creemos, lo separamos para estudiarlo. La medicina se ocupa del cuerpo, el psicoanálisis se ocupa de todo lo demás, pero está unido realmente. Las cosas que nos pasan a nivel mental o psicológico afectan directamente también a nuestro organismo y a nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de clima laboral, ¿a qué nos referimos? Eso de que cuando entra uno a la empresa y dice, se respira un buen ambiente, se trabaja de bien allí, o todo lo contrario, uff, entro a la oficina y hay una tensión, hay un malestar, hay una cosa pesada que no me lleva a trabajar con motivación. Que a veces tiene que ver con el entorno y a veces tiene que ver con uno. Exactamente. Entonces, nosotros vamos a intentar trabajar desde cada uno para que esto sea algo que se pueda trabajar grupalmente. Porque si nos ocupamos de cada uno, nos vamos a ocupar del grupo. Es decir, cuando yo trabajo en un equipo, ocuparme yo de sentirme bien y de trabajar y de colaborar y de compartir, es lo que va a hacer que el grupo funcione mejor. No, normalmente hacemos lo contrario. Esperamos que el grupo cambie para nosotros cambiar. Y que podríamos hacer una aproximación, tanto organizacional, empresarial, a ese problema de clima laboral que se siente que todo el mundo padece y sufre, o también una persona que trabaja en una empresa puede decir, mira, yo voy a trabajar esta cuestión porque no me siento muy cómodo en la empresa, y trabajando desde uno mismo también va a encontrar respuestas y soluciones a esa problemática. Claro, porque también, desde luego, el mal clima o el buen clima depende, evidentemente, de los sectores más altos de la empresa. Es decir, eso desde arriba, es donde se va a difundir o se va a irradiar un buen clima o un mal clima. Pero también es cierto que para que eso se produzca, todos tenemos que poner un poquito de nosotros mismos. Claro, lo que pasa es que cuando está en la propia estructura de la empresa, del grupo de trabajo, se puede ir reproduciendo ese mal clima. Un grupo va a ser una máquina productora de sujetos, de clima laboral, de cultura, de ideología, de imaginario. Y si hay algo ya en esa estructura grupal o en esa estructura empresarial, que tiene mucho que ver con el pensamiento de los directivos, cómo piensa la empresa, cómo gestionan los recursos empresariales, si hay algo ya que cala ahí, que es contrario al éxito del proyecto y al éxito de la empresa, pues eso es lo que se va a reproducir. Además, los jefes deberían ser los encargados de detectar quién o quiénes están contribuyendo al clima, porque evidentemente tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos, podemos trabajar a favor del proyecto o de la empresa, o también podemos trabajar en contra del proyecto o de la empresa. Siempre va a haber un trabajo, y esto también es muy importante, porque pensamos, no, es que no hace nada, no, no, no hace nada, no. Está trabajando en contra. Sí, cuando... Está impidiendo el desarrollo. Claro, cuando el trabajador se aísla del resto, se aparta, se excluye, no participa, se calla, adopta una posición pasiva frente a la tarea o a la actividad, está haciendo un trabajo, eso es una manifestación de una agresividad, de una agresión incluso, en contra del trabajo grupal y del proyecto empresarial, ¿no? Entonces, claro, no es que no haga algo, es que está haciendo en contra. Claro, claro, y esto solamente se puede detectar y se puede mejorar, pues teniendo habilidades o herramientas que nos permitan desarrollar una escucha más activa con el progreso, con el trabajo de día a día, ¿no? Con el psiquismo de cada uno de los integrantes del equipo, ¿vale? Porque parece que no, pero lo que va a interrumpir siempre el trabajo son los afectos. Claro, y además cuando no trabajamos con ese instrumento, con un instrumento científico para evaluar qué es lo que está pasando en la situación, ¿qué hacemos? Nos dejamos llevar por la apariencia. Entonces, llegamos a la oficina, entramos y vemos que se está muy callado, el otro que no hablan entre ellos, que no se comunican, que están tensos, que hay rivalidad, pero nos fiamos de las apariencias y entonces podemos hasta equivocarnos en la valoración que hacemos de la situación, ¿no? Claro. Mientras que cuando llegamos con un instrumento científico, como es el psicoanálisis, nos permite leer y saber de las cuestiones que están pasando inconscientemente, ahí en esa... Que a lo mejor parece que es este con aquel y resulta que eso ya es un desplazamiento, es un reflejo de lo que pasa realmente y que está en otro lugar. Claro, normalmente cuando no tenemos esta herramienta lo que sucede es que hacemos una lectura ingenua, es decir, vamos creyendo lo que vemos y jamás los sentidos es algo que nos vaya a traer algo verdaderamente real, ¿no? Porque nuestros sentidos de alguna forma nos engañan, ¿vale? Lo que percibimos no es lo que está pasando, no siempre es lo que está pasando. No estoy diciendo que a veces sí, a veces sí que coincide, pero no siempre es así. Entonces desarrollar determinadas habilidades que nos permitan mejorar y aprender a conocer esos procesos psíquicos inconscientes que están pasando y que pasan en cada uno de los miembros del equipo y que afectan al equipo y que afectan a los directivos, pues evidentemente va a hacer que la empresa sea mucho más, bueno, eficaz. Claro. Igual que nos engañan nuestros sentidos a la hora de valorar la situación, los afectos, que era lo que es lo que están, que determinan el clima laboral, pues que si están tristes, que si están enfadados, que si están excesivamente excitados, que no les deja concentrarse en la tarea, están ansiosos, están estresados, todo eso son sentimientos que van a conformar ese clima laboral, pero es que los sentimientos también nos engañan. Es que la propia palabra lo dice, sentimiento. Los sentimientos mienten, son engañosos. Entonces cuando los trabajadores de la empresa se dejan llevar por sus sentimientos, pues vamos a parar a un punto indeseado, porque no son los sentimientos los que deben regir el trabajo. Ay, es que me llevo mal con mi compañero y entonces no le paso la tarea que le tengo que pasar y que él tiene que continuar. Entonces ya estamos perdidos, la empresa ya está jugando en un ring que no es el adecuado. Claro, aparecen afectos como los celos, como la impidia, como la propia angustia, como el sentimiento de culpa. Hay muchas cuestiones psíquicas que se ponen de manifiesto en cualquier lugar de trabajo porque son humanas. Porque somos humanos. Claro, entonces padecemos de ellos. Lo que pasa es que aprender a identificarlos y a no dejarnos llevar por ellos, sino aceptarlos, ¿no? Porque tampoco se pueden negar, ¿no? No se pueden negar que a lo mejor en un determinado ambiente de trabajo, pues el propio jefe, que a veces sucede, está propiciando una competitividad que está más que ayudando a que el trabajo salga y que se mejore, sino a generar rivalidad entre los compañeros. Y eso interrumpe el trabajo, ¿vale? En muchos casos se interrumpe. Porque los celos bien encaminados son productivos, pero a veces son paralizantes. Claro, es decir, todos estos afectos que aparecen en todas las personas porque somos humanos y quien diga que no siente celos o que no siente envidia o que no siente odio a veces contra el compañero, miente, es decir, niega su humanidad y cuidado porque eso es patológico, produce síntomas. Entonces, todos estos afectos que son humanos, si la empresa cuenta con un instrumento adecuado para gestionarlos, para saber de dónde proceden, para poder interpretarlos, se convierten en energía libre para el grupo, se convierten en combustible para el grupo que le puede impulsar. Porque, por ejemplo, unos celos bien gestionados, digamos, o bien interpretados por la empresa, le pueden servir al trabajador para querer ser mejor, para parecerse más a ese compañero del que cela, ¿no? Entonces, es interesante que, por una parte, que la empresa, porque nosotros nos estamos dirigiendo a empresas, ¿no?, que cuenten con estos instrumentos que le permiten interpretar de dónde proceden esos celos. Porque aunque se vean ahí, en la realidad del día a día de la empresa, tienen que ver con otra cuestión inconsciente en el trabajador, ¿no? No proceden exactamente de esa situación, sino que el trabajador está transfiriendo, está desplazando a la situación empresarial esos celos que proceden de otro lugar, que tienen que ver con la infancia, que tienen que ver con su propia rivalidad, con sus hermanos, con su padre, pero que van en uno, ¿no? Claro, porque así se puede explicar. Si no, no se puede explicar. Porque realmente yo soy un trabajador súper preparado, con una carrera, con varios máster, con no sé qué, y de repente entra una persona, pues de mi misma edad, que no está tan preparada, y yo de repente entro en un ataque de celos profesionales. ¿Ven? Que no se entiende. ¿Cómo vas a tener celos de alguien que a lo mejor no está tan cualificado o que no está...? ¿No? ¿Por qué? Pues porque el jefe la ha mirado diferente, y eso se apoya, ese sentimiento que yo tengo real ahí en esa escena, se apoya sobre un sentimiento inconsciente que tiene que ver con mi infancia, con mi relación con mis padres, con mis hermanos, con los amiguitos, no importa, ¿vale? Habría que trabajar y descubrir. Entonces, al apoyarse en ese sentimiento que está ahí es... Inconsciente, reprimido. Inconscientemente pulsando con una energía que desconocemos porque es muy fuerte la energía inconsciente, pues estalla como en una catástrofe. Claro, y además uno se lo cree. Uno cree que eso que siente, esos celos que siente por el compañero o por el jefe, o no sé qué, que eso es la verdad. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces puede llegar incluso hasta destruir su posición en la empresa, hacerse despedir. Puede llegar a hacer, ¿no? Porque se cree que verdaderamente eso que siente tiene que ver con esa situación actual, que tiene que ver con su relación con el jefe, con el compañero. Cuando nosotros aplicamos el instrumento psicoanalítico, se observa y se demuestra que no tiene que ver con eso, que tiene que ver con otra cosa que le pasó en la vida en otro momento y que ahora lo está desplazando a la situación empresarial. Entonces, aplicando el instrumento psicoanalítico, logramos mejorar el clima laboral, logramos reducir tensiones y estrés y displacer en cada uno de los trabajadores. Y eso, obviamente, afecta directamente sobre la productividad. Claro, y para poder establecer un buen clima hay que aceptar la realidad, ¿vale? Para poder transformarla. Es la única manera de generar un clima saludable, ¿no? Si hay un problema, hay que hablarlo. No pasa nada. Y además, las transformaciones en los equipos de trabajo se consiguen hablando, escuchando, ¿no? Conversando, estableciendo una conversación que permita, evidentemente, trabajar tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta. Y no pasa nada. Claro. Hay que hablar para poder avanzar porque es la única herramienta a través de la cual se puede producir una verdadera transformación de el deseo inconsciente. Es a través del discurso. Efectivamente. Efectivamente, porque cuando uno empieza a hablar empieza a poner palabras a eso que pasa, ¿no? En la situación. Que está todo, digamos, todo velado, todo inconsciente. Empieza a poner palabras y ya empieza a tener representación toda esa cuestión que le pasa. Y además, al poner palabras, y todos poner palabras, ya el jefe o el psicoanalista que está trabajando en la empresa tiene material para poder interpretar lo que está pasando, ¿ya? Con lo que le dice uno, le dice otro, le dice el otro, le dice el jefe, le dice... Claro, porque si no le ponemos palabras, lo que sucede es que el alimento, ese alimento se produce a nivel imaginario. Claro. Es decir, a todos nos ha pasado, ¿no? O en el trabajo, o con la pareja, o con alguien, decir, ¡ay, me ha hecho un desprecio! ¡Ay, seguro que es por esto, por esto, por esto! Entonces, lo que yo llego a construir imaginariamente es algo que trabaja a mi favor para satisfacer, ¿no? Ese sentimiento celoso, ese afecto que está perturbando. Entonces, siempre va a ser engañoso, ya lo hemos dicho. Va a traer un disfraz de la verdadera realidad psíquica que está pasando en ese sujeto. Claro, y además, como tú dices, trabaja a tu favor porque... O sea, es lo inconsciente lo que determina lo que te pasa en la vida, ¿no? Si tú, si en tu inconsciente está una cuestión celosa, no superada con tus hermanos, o una rivalidad con tu padre, o un deseo de quedarte con tu madre para toda la vida, si eso está inconscientemente ahí, todo lo que vas a imaginarizar después, es decir, la película que tú te montas cuando te pasa algo en el trabajo, va a ser para confirmar eso que te pasa en el inconsciente, aunque vaya en contra de tu realidad real, aunque vaya en contra de tu posición en la empresa. Uno tiende a imaginarizar de acuerdo con eso, que no ha quedado bien elaborado inconscientemente en él o en ella. Y además esto, digo, tampoco se puede establecer una terapia preventiva, ¿no? Hay que esperar a que suceda, ¿no? Digo, un equipo de trabajo, bueno, podemos trabajar, el equipo se puede psicoanalizar, pero aún así, ¿no? Van a suceder, van a acontecer situaciones, lo que pasa que con la herramienta psicoanalítica lo que vamos a conseguir es que se resuelvan antes, de mejor forma, que no generen desastres o catástrofes con los proyectos, porque a veces un sentimiento celoso puede destruir un proyecto con un cliente importante. Y envidioso, no te cuento, porque la envidia lo que viene a hacer es para que el otro no tenga, ¿no? Lo que yo envidio lo rompo, lo rompo para que el otro no tenga, me da igual, aunque yo no me pueda beneficiar, ¿no? Es que a mí no me sirve realmente. Claro, en realidad a uno no le sirve. Envidio lo que no me sirve. Pero el envidioso, pues, y que todo el mundo siente envidioso. No está en el objeto, no está en el objeto la envidia. No, está en el objeto. Está puesto, está puesto en que el otro no pueda disfrutar de eso. Claro. De lo cual yo no voy a disfrutar. Bueno, ¿y sabes cuántos proyectos y cuántos se rompen en la organización, se rompen en la empresa a causa de la envidia? Bueno, muchísimos. Pero claro, nadie lo reconoce. La envidia es un sentimiento que es el más difícil de reconocer en uno. Todos decimos, no, qué envidioso es, cómo me envidia, pero reconocer en uno la envidia porque es tan primitivo. Sí, porque a veces somos nosotros mismos los que interrumpimos nuestro propio trabajo por envidia a nosotros mismos. Porque no queremos que nos quieran más por profesional que por yo, por mí mismo, por mi esencia. O no queremos darle al otro esa satisfacción por nuestro propio crecimiento, por nuestra felicidad. Decimos, toma, pues ahora no te voy a hacer feliz creciendo. Claro, exactamente. El ser humano somos así, tan complejo, porque como estamos divididos en una parte consciente y una parte inconsciente, uno puede querer conscientemente tener éxito, crecer profesionalmente, progresar, pero inconscientemente, dice, puede hasta vengarse de una persona amada con eso, no progresando. Y además acontece inconscientemente. Esto es muy importante señalarlo porque no es que se haga voluntariamente, sino que es el resultado de un conflicto entre... Afecta a la voluntad. Consciente e inconsciente. Sí, afecta a todo. Por eso. Ese conflicto va a afectar a todo en tu vida. Claro, tiene consecuencias en la realidad material. Pero realmente es un conflicto psíquico e inconsciente. Inconsciente. Entre los diferentes sistemas del aparato psíquico. Porque lo que no llegamos a entender que es súper importante es que podemos desear una cosa a nivel consciente y nuestro deseo inconsciente puede trabajar justo por lo contrario. Exactamente. Y entonces digo, pero cómo puede ser si yo hago todo para que el jefe esté contento para que me reconozcan, pero no me di cuenta de toda esa parte psíquica e inconsciente que está trabajando digamos en contra. Claro, porque somos psíquicos y sociales al mismo tiempo. Siempre. Entonces, cuando vemos por ejemplo que en el trabajo uno se lleva mal con el jefe o en varios trabajos ya ha tenido conflictos con sus jefes o al revés, siempre adopta una posición pasiva o muy sumisa, muy reactiva en vez de ser proactivo entonces uno tiene que preguntarse qué relación tiene con su padre con su padre simbólico no con el padre real que está en la casa sino con el padre que lleva uno dentro. Vamos a crear, vamos a explicar esto es decir, uno se crea en un ambiente familiar donde hay un padre y una madre que pueden ser biológicos o no. Puede ser adoptado o puede ser adoptado da igual pero hay dos funciones el padre y la madre ¿vale? que se ocupan de mi desarrollo y de mi crecimiento y de cuidarme de alimentarme de facilitarme la educación y tal. Lo que pasa que a nivel psíquico esas figuras ¿no? padre y madre van a tomar una forma particular dentro de mi psiquismo ¿vale? única que yo voy a ir construyendo ¿vale? Entonces eso esas figuras psíquicas ¿no? simbólicas son las que verdaderamente van a tener un peso en mi vida no mi padre y mi madre físicos a los que voy a ver una vez a la semana ¿no? sino la idea que yo he construido de esas dos figuras que me van a perseguir y que voy a estar conviviendo con ellas en mi psiquismo toda la vida ¿vale? son las que realmente tienen un peso importante y que además como han tenido que ser llevadas al inconsciente para poder convivir con ellas evidentemente van a tener una fuerza muy fuerte muy impulsora ¿no? en mi vida entonces es bueno trabajar a nivel psicoanalítico todos los significantes importantes todas las figuras importantes de mi vida y ubicarlas correctamente para que de alguna forma trabajen a mi favor ¿no? claro es que lo que nosotros proponemos en las empresas es por una parte hacer ese trabajo individual y personal de cada uno ¿no? porque es cómo se relaciona con esas figuras con su padre con su madre que está determinando cómo se relaciona con su jefe por ejemplo ¿no? o con el proyecto empresarial o con los compañeros viene determinado por esa cuestión inconsciente en uno pero por otra parte también proponemos hacer esa aproximación grupal o institucional como sobre todo con los directivos con los jefes que son los que gestionan lo que tienen la visión global de ese proyecto y de ese grupo o sea serían como dos aproximaciones incluso proponemos los grupos de conversación los grupos operativos los grupos de trabajo ¿no? porque una cosa es hacer un trabajo individual y después para ver qué es lo que pasa entre los componentes de ese grupo de esa empresa proponemos un trabajo grupal también sí, sí que se tienen que sumar claro ¿vale? siempre se tienen que sumar para poder trabajar esas cuestiones psíquicas inconscientes hemos dicho somos sujetos no hay un sujeto individual siempre somos sociales entonces trabajamos las cuestiones psíquicas inconscientes de cada una y también las que afectan grupalmente ¿no? porque es como un inconsciente bueno no es un inconsciente colectivo pero digamos que sí que hay como una especie de complicidad inconsciente porque no es que un grupo sea una suma de sujetos el grupo es el que hace a los sujetos tú entras en un grupo y a partir de ahí o un grupo de personas ¿no? en un departamento eso se tiene que constituir como grupo hay que crear un imaginario grupal un deseo grupal una ideología grupal y por eso los jefes los directivos tienen que saber tener claro hacia dónde vamos ¿no? ¿cuál es el proyecto? por eso es muy importante también el psicoanálisis de los jefes porque si en ellos hay contradicciones si en ellos hay hostilidad hacia la empresa si en ellos hay envidia eso es lo que eso es lo que se va a producir en el resto de integrantes del grupo porque es el grupo el que produce a los sujetos aunque luego claro los sujetos sean los portadores son los que representan a ese grupo ¿no? entonces es muy importante hacer también ese trabajo a nivel a nivel grupal serían los dos sumar los dos exacto siempre siempre ¿no? para las empresas siempre trabajo grupal y trabajo individual digo porque también a nivel individual el trabajador o el directivo puede expresar cosas que no expresa grupalmente claro claro y que están interviniendo o que están influyendo en la tarea o que están interrumpiendo exactamente aunque tengan que ver insistimos con otra cuestión que nada tiene que ver con la empresa en ese momento que también puede ser una cuestión personal familiar estoy pasando por un mal momento esto se nota y además es que es curioso ¿no? pero también lo utilizamos como justificación ¿no? para para hablar del rendimiento ¿no? digo porque muchas veces se ve en las empresas como un trabajador tiene un problema familiar y entonces viene un jefe y le pregunta ¿qué te pasa? te veo como y el otro dice no es que estoy pasando por un problema personal claro pero es que esto desde el punto de vista empresarial uno tendría que decir bueno ¿y qué? digo hay que claro haz algo para mejorar tu vida personal porque no podemos hacer que tu vida personal interrumpa el trabajo claro ¿no? que tampoco se puede separar ¿no? que esa conciliación de la que hablamos y que está tan de moda de conciliar la vida personal y la vida profesional es un aprender a separar una vida de otra claro aceptar la función también cuando llegas en el trabajo te pones en función claro y te olvidas de todo lo demás pero claro eso es eso es como tiene que ser pero como somos humanos los afectos interrumpen son lo que interrumpen la tarea son lo que interrumpen el clima son los afectos ¿no? y además los afectos son una cosa que estás que no tiene regulación que cambia igual te levantas por la mañana súper feliz y súper venga me voy a comer el mundo y a las 3 horas estás hecho una porquería ¿no? es decir que los afectos fluctúan y como proceden tienen que ver con cuestiones inconscientes directamente uno dice estoy triste y no sé por qué y no sé por qué me entustecido entonces claro los afectos no pueden guiar tienen que ser los pactos los pactos con los otros los pactos con la empresa eso es lo que lo que queda digamos lo que nos ata lo que nos ata porque los otros si nos guiamos por los sentimientos lo que nos ata y lo que nos contiene claro digo en el sentido atar en el sentido de contener no de que nos ate y no nos podamos mover no que nos ate algo que nos impida que nos lleve la corriente a cualquier lugar sino que nos permite tener como una posición es el cauce claro una posición fuerte en el mundo que a pesar de nuestros afectos que hoy quieren una cosa hoy quieren otra porque cambiaríamos de vida todos los días claro con nuestros afectos pero ya tener instrumentos fuertes pactos fuertes a los que agarrarse por mucho que venga la corriente para un lado o para otro te permite crecer en tu propio camino claro que no nos podemos dejar llevar por nuestros sentimientos no dejarse llevar por nuestros sentimientos es algo primitivo es algo que hacíamos cuando éramos pequeños y nos daban algo y hola o rompiendo lo rompo todo y ya está hola que tal como están claro pero eso no funciona para el progreso profesional eso no funciona eso no funciona lo que funciona es que podamos dejarnos llevar por los pactos más allá de como me encuentre yo no puedo regir mi vida por como me encuentro ni por los gustos ahora me gusta ahora no me gusta hoy me gusta mañana no me gusta no no digo bueno eso lo puede hacer uno en determinada edad de su vida pero cuando uno ya está en trabajo en edad de trabajar pues no porque evidentemente tampoco me pagan para ello claro te pagan para cumplir una función para hacer un trabajo para desempeñar una tarea pero no te pagan para que tú vayas y digas ay es que a mí no me apetece trabajar porque estoy triste claro y además es que siempre tiene que ser la realidad la que tenga más peso en tu vida que tu inconsciente ¿no? porque estamos diciendo los sentimientos esto me gusta o no me gusta los afectos todo esto tiene que ver con lo inconsciente con tu vida psíquica pero si te lleva a tu vida psíquica eso te impide te impide conseguir tus objetivos profesionales mientras que si te guía la realidad el equipo el jefe la tarea el pacto el proyecto lo que se ha hablado eso sí te permite ir avanzando en la realidad ¿no? porque si no pues es una locura te lleva más bien el inconsciente y el inconsciente es que hoy no tiene moral no tiene pacto no tiene no juzga no calcula no le da igual solo quiere expresarse solo quiere expresarse y tiene que ver directamente con esas cuestiones infantiles reprimidas y normalmente lo que nos trae el inconsciente son tendencias agresivas o sexuales inadecuadas o que no se debe entonces evidentemente eso que es un impulso cuando está dentro de los límites del aparato psíquico y regido por las normas del aparato psíquico fenomenal pero si de repente la realidad que forma parte del aparato psíquico desaparece el psiquismo entra en una especie de locura claro empieza a regirse por el principio de placer y no por el principio de realidad y el principio de placer que te lleva a hacer el menor trabajo posible a que te lo den todo hecho a estar cerquita de la mamá de la mamá de esa mamá imaginaria que te lo da todo idílica yo me cago con mi mamá entonces no no trabajo en la realidad grupal claro y luego además puede tener diferentes disfraces porque también en el grupo puede estar todo disfrazado todo de mucha amabilidad de mucho tal pero hoy no trabajamos no vamos a tomar unas cervecitas hoy no todo como de un buen rollo pero es en contra de claro hay un fantástico clima laboral hay un fantástico clima sacamos laboral claro vale hay un buen clima entre los compañeros pero no hay un buen clima laboral no es productivo claro porque lo laboral incluye la tarea claro ya está y además digo cuando estoy a favor de la tarea se produce una cosa y cuando estoy en contra de la tarea se produce otra de la tarea y de la función que son dos cosas súper importantes que todo trabajador padece padece de la función y tiene que hacer la tarea claro es que además es lo es lo inconsciente y cuanto más cerca esté la función más lejos está de sí mismo claro porque uno también cuando entra a desempeñar una función en un equipo de trabajo tiene que alejarse de sí mismo ¿no? claro esto es difícil de entender porque la gente dice no es que yo quiero tiempo para mí para mi vida y pasó todo el tiempo en el trabajo ¿no? pero es que es que el trabajo también lo que hacemos alejándonos de nosotros es precisamente lo que nos construye como profesionales ¿no? claro pero uno es muy narcisista Virginia ¿vale? y queremos somos es por mí que el equipo funciona ya es por mí que la empresa funciona gracias a que yo he llegado a la empresa todo va bien claro sí además es que el narcisismo no se abandona nunca se puede legislar el narcisismo para ser un poquito menos narcisista o para que el narcisismo juegue también a tu favor y al de la empresa si te alineas totalmente con la empresa si tú eres narcisista también le estás dando al equipo a la empresa tus éxitos cierta dosis de humildad también es importante por supuesto hay que legislar el narcisismo porque es una cosa infantil también el narcisismo recordemos que hay un momento de la vida donde somos totalmente narcisistas cuando somos niños pero es normal porque en ese momento necesitamos estamos en ese momento de crecimiento de desarrollo de constitución pero después cuando somos adultos hay que tener humildad humildad es muy importante en el trabajo sí porque sin humildad no se puede aprender y también dentro de un equipo de trabajo uno aprende claro aprende a desarrollar la tarea aprende a mejorar como profesional aprende a relacionarse errores porque siempre hay otro que te señala el error simplemente con que ya esté otro ahí te señala el error pero no te está señalando un error en ti no en la tarea en la acción entonces si tú estás en posición de aprender vas a aprender de todo y vas a aprender de todos aceptando las diferencias porque eso también es otra cosa que todos somos diferentes en un equipo de trabajo y eso es lo que enriquece al equipo de trabajo las diferencias aprendemos de lo que está bien y de lo que está mal claro ¿no? de lo que trabaja a favor y de lo que trabaja en contra porque también se ve ¿no? en un equipo de trabajo cuando hay alguien que están todos a favor y de repente hay uno en contra todos lo ven se pone de manifiesto es algo que se resalta claro cuando es un equipo cuando hay grupo cuando hay grupalidad sí cuando no hay grupalidad ¿no? que es una masa amorfa o que no tiene líder o que no está nada claro pues ese se pone en contra y es muy contagioso sí hace que todos se pongan en contra de la empresa o del equipo ¿no? que son los boicots ¿no? que se producen inconscientemente se producen en la empresa están todos de acuerdo se llevan fatal pero todos están de acuerdo en que el jefe hay que matar al jefe hay que matar al jefe que se producen muchos asesinatos Vector ¿no? vamos a acabar con el jefe o los equipos de fútbol se ven muy bien ¿no? vamos a acabar con el entrenador vamos a eliminarlos porque ¿no? pero ¿por qué? porque también el jefe viene a ser como un subrogado del padre un sustituto del padre de la ley ¿no? que marca la ley y cuando no hay ley en el equipo o el equipo se resiste a tener una ley pues se cargan al jefe ¿cómo se cargan al jefe? son como es un asesinato simbólico ¿no? cada vez que pueden hacer algo en contra desobedeciendo para dejarle mal o desobedeciendo o haciéndose el jefe dice hay que hacer esta tarea y dos hacen esa tarea de otra manera claro entonces ahí ya estamos matando al jefe cuando no hay psicoanálisis ¿eso cómo se interpreta? pues ha sido un despiste que están muy cansados o cuando no se produce cuando no se produce está toda la maquinaria puesta para producir y de repente el equipo no funciona claro no produce no produce eso es que estamos en contra del jefe en los equipos de fútbol se ve claramente muy claramente ahí es algo alucinante pero desde que entra el psicoanálisis en juego desde que entramos nosotros ya no valen las excusas de ay es que no me di cuenta ay es porque ya uno empieza a saber de las cuestiones inconscientes empieza a saber que inconscientemente puede haber una corriente en contra del equipo o en contra de la empresa o en contra del jefe entonces ya pues claro ya tiene que hacer un trabajo para ver para psicoanalizar eso para ver de dónde procede claro el psicoanálisis nos trae todo el mundo de lo simbólico el mundo de lo inconsciente de lo que no se ve pero sin embargo está ahí actúa actúa y es el que determina lo que pasa y el ser humano padece de eso claro no lo podemos hacer ya los tontos no lo podemos hacer como si eso no existiera porque eso está y eso existe y las empresas que comienzan a estudiarlo y a ver cómo está funcionando se convierten y se transforman se transforman se producen cuestiones que ni siquiera se imaginaba que se pudieran incluso llegan a poder cosas que no creían que podían porque claro los límites estaban puestos en la neurosis de los directivos o de los trabajadores pero cuando eso se libera no puede más claro y además una empresa donde se puede hablar hay otro clima ya poder hablar poder conversar sobre lo que pasa mira me ha pasado este con este bueno pues a ver vamos a hablar a ver que ha pasado ya eso solamente produce un clima laboral distinto más distendido más donde los afectos pueden perder cantidad de intensidad va a seguir habiendo afectos pero ya no tienen esa intensidad dramática que llega a la empresa a una situación límites y además como decíamos el trabajo es el lugar donde más tiempo pasamos al cabo del día es normal que se produzcan afectos con los compañeros que surjan sentimientos contradictorios de amor de odio no solo de celos que se produzcan sensaciones de excitación de euforia de tristeza que son normales pero claro todos esos sentimientos y esos afectos no pueden interrumpir el trabajo tienen que ser detectados y conversados y tampoco uno puede querer como siente afectos en la empresa que a veces también sucede esto en cuanto empieza a sentir ¿no? se empieza a sentir implicado en la empresa cuando empieza a sentir afectos se asusta y como que quisiera escapar de ahí ¿no? y ser ahí personas que también se hacen despedir o cambian en cuanto empiezan a transferir ahí a la situación empresarial toda una serie de afectos ya rompe esa no, pues me voy con mi mamá que estaba más a gusto y que además no me piden ninguna transformación claro entrar en el mundo implica transformarse claro porque la empresa te va a dar te acerca al mundo te acerca al mundo al mundo laboral al mundo social laboral y entonces ya vas a tener que pues trabajar que ser otro que transformarte porque cuando ves que ahí no avanzas eso requiere un cambio tienes que cambiar y bueno y cuando estamos preparados psíquicamente para trabajar en equipo cualquier cuestión cualquier interrupción cualquier drama que acontezca desde la realidad o cualquier alegría es posible de ser aceptada ¿no? y no va a interrumpir tampoco el desarrollo del trabajo porque a veces digo se ha visto mucho toda esta temporada de crisis como ha habido empresas que se han mantenido y que han podido mejorar incluso potenciarse y con la misma crisis las empresas del mismo sector se han ido al garete total así que es depende también de cómo uno esté preparado para aceptar la realidad claro y para eso hay instrumentos es decir que nosotros lo que que no es que hay una preparación que es producto de un trabajo esa preparación que dice Magdalena no es que sea por ciencia infusa que yo estoy preparado no hay un trabajo para prepararse que te hace más situaciones adversas ¿no? también y no solo adversas sino frente a situaciones favorables porque a veces claro justamente nos entristecemos o ¿no? o empezamos a atacar al trabajo o a nosotros cuando la situación es más favorable cuando va bien cuando va bien me dan un ascenso y de repente empiezo a sentirme mal triste incómodo no me gusta ¿no? algo que deseaba de siempre ¿no? llegar a construir ese ascenso para mi vida y cuando lo consigo pierdo interés ¿no? o incluso me deprimo ¿porque y ahora qué? ¿qué hay después? ¿no? que también eso tienen que tienen digo una lectura adecuada también permite a los directivos saber qué personas están preparadas o no para producir un ascenso para un cambio ¿no? porque no se puede tratar a todos por igual que eso también es algo que se produce mucho en las empresas y tratar a todos por igual y no se puede no es injusto si todo el mundo es diferente lo que hay que potenciar y son las diferencias claro y también el trazo va a ser diferente el que puede tolerar un ritmo de trabajo distinto pues a ese se le concede claro y el que puede tolerar ser ayudado a ese se le ayuda ¿no? en principio son todos digamos que que la empresa va a tender a darle a todo el mundo lo que le corresponde ¿no? pero hay personas que lo aceptan y hay personas que no lo aceptan entonces hasta que no pasa no se ve cuando pasa le das y el otro no acepta o resulta que le das y ahí se empieza a comportar de una manera adversa contraria dices bueno no toleró la ayuda que yo le di claro exactamente entonces hay que ir viendo siempre es haciendo ¿no? se va haciendo se va haciendo y ahí vamos viendo y vamos introduciendo digamos ajustes exacto o leyes para regular esas situaciones psicoanálisis por eso te va acompaña a las empresas durante un periodo de tiempo hasta que la empresa aprende a manejar el instrumento psicoanalítico ¿no? va necesitando supervisiones empresariales ¿no? claro no es que se vayan a convertir en psicoanalistas que eso es otra cosa ¿vale? pero sí que es cierto que el instrumento se puede utilizar ¿no? se puede aprender a gestionar psicoanalíticamente los grupos de trabajo no son psicoanalistas no les van a hacer un psicoanálisis pero si van a utilizar determinadas pinceladas para mejorar el clima y para mejorar la productividad claro van a poder hacer una lectura psicoanalítica en lo que pasa en la empresa ¿no? que siempre va a tener que ver con la cuestión edípica ¿no? que siempre va a estar ahí inmerso en cada persona está en la cuestión edípica es decir ¿cómo reacciona frente a esa cuestión de que uno no es perfecto de que no es completo que siempre nos falta algo ¿no? y que porque te falta algo no hay que arremeter contra un compañero o bueno que al final lo que tenemos que aceptar es que somos mortales claro y eso nos permite vivir de una manera más plena y más gozosa sí sabiendo que se necesita de los otros claro porque es que es la única manera que uno no puede hacer nada solo que está en una empresa que son todos todos los integrantes de esa empresa juegan un papel necesario para que la empresa viva para que la empresa sea productiva para que la empresa sea eficaz claro vivir acompañado no es un consejo es la única manera de vivir lo dice Mendaza ¿no? y en la empresa lo mismo tú no puedes hacer tu tarea solo necesitas de los otros entonces cuando llegas el lunes a la empresa los afectos tus afectos tus sentimientos todo eso fuera o sea lo tienes que interrumpir para poder trabajar con los otros que aceptar mi propia mortalidad también me ayuda a ser más tolerante con los demás conmigo mismo con los demás ¿no? y eso mejora el clima eso mejora el clima aceptar las diferencias ¿no? todos somos distintos somos diferentes no solamente hombres y mujeres sino también mujeres y mujeres hombres y hombres jefes y empleados empleados con empleados jefes con jefes todos distintos claro y además lo que hace bien el otro aunque yo no lo haga bien yo si formo parte de ese grupo me beneficio de eso que hace bien el otro incluso puedo llegar a aprender a hacerlo bien claro pero para eso hay que ser humildes hay que aceptar las diferencias aceptar que uno solo no puede ser tolerante que tenemos límites tolerar la incertidumbre no querer tener razón siempre que somos muy razonalistas siempre muy racionalistas y queremos tener razón cuando la razón es lo menos importante ¿no? lo más importante mantener buenas relaciones bueno y saber que hay cosas de mí que yo no manejo que me manejan y que se van a producir bueno me permite ser eso tolerante tolerante aceptar mi humanidad y luego pertenencia ¿no? sentirte perteneciente a un grupo y persistencia permanecer permanecer insistir en el trabajo que las cosas no se consiguen a la primera hay que insistir insistir y que además en esa insistencia yo voy a encontrar una satisfacción ¿no? voy a encontrar un goce ¿no? en la repetición voy a encontrar ese goce que me va a hacer pues claro digo no es que no tengo ganas de hacer nada no, ponte a hacerlo ya verás como te dan ganas claro es al revés claro empieza a hacerlo y ya verás y vas a descubrir el placer y el disfrute del trabajo la diversión del trabajo claro a ver María González dice muchas gracias por este seminario gracias a ti María por estar ahí gracias gracias a todos ya sabéis que si tenéis preguntas pues bueno las podéis nos las podéis enviar a actividades arroba grupo cero punto info y nosotros las iremos contestando claro a nombre de Virginia Valdomino o Magdalena Salamanca y os contestamos eso es ¿vale? y nada sobre los talleres gratuitos claro y se trata de ir pensando en estos talleres en la aplicación del instrumento psicoanalítico a las empresas que tan productiva es y tantas transformaciones produce ¿no? y bueno la semana que viene nos toca trastorno no es un taller para padres para padres exactamente envidia celos culpa entre padres hijos hermanos y otros familiares es decir que tiene bastante que ver con el de clima laboral pero ahora vamos a ir a entrar en esa parte inconsciente que decíamos claro que en las familias también se ponen muy de manifiesto esos conflictos dentro de las familias que a veces son irracionales pero no son son inconscientes tienen que ver con el inconsciente y el próximo taller para empresas que va a ser el día 31 de mayo es el gasto psíquico y económico de las organizaciones ya vamos a ver cuál es la economía política y la economía libidinal las dos que son las únicas dos economías que hay eso es bueno bueno pues muchísimas gracias os esperamos el próximo viernes y que paséis un buen viernes y un buen fin de semana chao hasta luego ¡No! 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 ¡No!